De nuevo el sector hostelero y de ocio de Alicante sale a las calles de la ciudad para manifestarse por las consecuencias de la pandemia que están perjudicándoles y por la falta de soluciones respecto a ellas. Pedir ayudas al sector, no solamente al nuestro, sino también al de ocio, que es el más perjudicado en este caso, ya que están totalmente cerrados. Que es lo que más pena y lo que más me ha emocionado hoy, ¿no? Ver a tanta gente ahí que tiene sus empresas cerradas, trabajadores que están parados y que realmente no tienen ningún tipo de ayuda. Desde el sector consideran que la hostelería y el mundo del ocio se ha utilizado como cabeza de turco y que los clientes donde más seguros se sienten, precisamente, es en ese tipo de establecimientos. Tú montas en un autobús, no tienes a nadie que te limpie, vas a un centro de salud, no hay nadie que te limpie donde has estado sentado, vas a un cajero automático, no hay nadie que limpie después, mientras que nosotros, a todo momento en cuanto se levanta un cliente, la limpieza es inminente e intentamos llevar a cabo todas las medidas, no solamente de limpieza, sino de espacio. Ya son 30 días los que llevan sin abrir sus negocios o con suerte abriéndolos hasta la una de la madrugada. Por ello lanzaron un mensaje a la consellería de que lo único que quieren es... Trabajar, trabajar y trabajar en condiciones de normalidad. Nosotros nos responsabilizamos de las medidas que haya que tomar, como todos los demás sectores, pero queremos trabajar, queremos que es injusto, que solo nosotros estemos cerrados, que solo nosotros tengamos restricciones. Al menos, si no es posible abrir las persianas o es obligatorio cerrarlas antes de tiempo, exigen ayudas a fondo perdido. ¿Por qué? Porque ya es mucho dinero el que se ha perdido como consecuencia de este cierre y ya eso es irrecuperable, ya tenemos que ir por el tema de bonificaciones fiscales, exenciones fiscales, pero a largo plazo, no solo en el 2020, también en el 2021. En el 2021 también hay que trabajar, se va a trabajar solo los que puedan y para poder trabajar mucho se necesitan de esas ayudas y no habrá algunos que ni siquiera les van a poder hacer un beneficio fiscal en el 2021 porque no van a abrir. Se trata de que eso no pase o de que pase en la mínima expresión. Nos tienen que ayudar, los mismos que no nos dejan trabajar, que nos ayuden. Pérdidas de facturación, continuos gastos e imposibilidad de alargar ERTE son solo algunas razones por las cuales aseguran que continuarán luchando y yendo a donde haga falta.